En la notificación Altos del Bosque del municipio de San Vicente vive Freddy. Es un niño que a sus 9 años de edad los médicos le diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Su familia dijo estar preocupada porque no cuentan con los recursos suficientes para estar llevándolo a que le hagan la hemodiálisis dos veces por semana a San Salvador. Vamos dos veces al hospital Blum con el niño y se nos dificulta con el transporte, entonces yo quería ver si alguien de buen corazón nos daba transporte. Manifestaron que también están necesitando sangre para su pequeño. Quería ver si hay personas de buen corazón que los ayuden a donar sangre para el niño, ya que no tenemos los distintos recursos para comprarla. A Freddy le tocó dejar sus estudios académicos a causa de su enfermedad, pero tiene claro que quiere ser en la vida. Me quiere sanar con este grande para ser policía. Según el padre de Freddy, por el momento no tiene un empleo fijo y se está viendo en dificultades para poder generar ingresos económicos, por lo que se vio obligado a pedir ayuda a personas de buen corazón. Ahorita pues no tengo trabajo, entonces pues quiero que me hagan el favor de ayudarme, como les vuelvo a repetir, pues somos unas personas de escasos recursos. Otra de sus peticiones es que les ayuden con víveres. A la primera dama le pido yo que si ella nos podía ayudar, echarnos la manita con el niño para que el niño siga adelante y crezca sano. Habilitaron el 7736-0823 para toda persona que desee apoyarles. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.